Hola a todos yo soy Aniam por si acaban de encontrar mi canal y hace unas semanas hice un vídeo mostrándoles trucos de peinados del pelo todo lo relacionado con el pelo que había aprendido en internet pero me faltaron y he aprendido nuevos porque he encontrado un montón de peinados fáciles trucos cosas que yo digo como porque no se me ocurrió a mí hacer esto así que hoy les voy a mostrar cómo hacer cuatro peinados o looks o bueno súper fáciles que de verdad cualquiera los puede hacer algunos los vi en tik tok algunos los vi en pinterest el caso fue que escogí mis favoritos y sin hablar tanto se les va a mostrar el primero es un bond esos días donde no sabemos cómo peinarnos peinados para ustedes y es súper fácil entonces lo que hacen es coger una moñita mandan todo el pelo hacia arriba o pues digamos que en la parte donde quieran el bond yo por lo general siempre me los hago bien arriba y hacen una colita normal cuando hayan hecho la colita que les quede algo así entonces lo que hacen es dividirla en dos y van a hacer lo siguiente van a hacer un nudo como de zapato un nudo normal en la parte de arriba así después pasan estos dos mechones hacia adelante y hacen otra vez un nudo que quede en la parte de adelante les vuelven y les quedan dos pedazos los pasan hacia atrás y hacen otra vez un nudo les dije que era súper fácil y lo que sobra sencillamente lo enrollan alrededor lo ajustan con un ganchito cuando ya tengan todo recogido entonces arreglan estas partes de acá porque digamos a mí me está saliendo pelo nuevo no sé si alcancen a ver pero es un burrito entonces yo lo que hago con estos pelitos es que me los paso hacia atrás pero me saco hacia los laditos y en el bond lo que hago es abrirlo y les quedaría algo así entonces les queda como un bond con varios nudos que me parece que se ve muy cool y la verdad es que este es de mis trucos favoritos que aprendí segundo truco este es de mis favoritos porque cuando lo vi dije como eso no se va a ver así eso no funciona y lo hice y me quedó igual y yo dije wow este me encanta y es hacer un bond así como el primero pero es como más tipo balerina un poquito como más peinado y el truco es hacerlo con un hair clip como este entonces lo único que hacen es tienen una colita hecha ya que hacemos cogemos el ganchito organizamos un poquito el pelo y lo que hacemos es que abrimos el gancho lo ponemos aquí pero no lo cerramos pasamos el pelo por encima luego por debajo cuando lleguemos a la parte de atrás cerramos el gancho y luego abrimos como si fuera un bond cuando ya tengan el bond cerradito que haya tapado todo el gancho entonces igual les queda este pelo atrás lo que hacen es pasarlo hacia adelante y el gancho está abajo entonces con el mismo gancho lo agarran y listo así les queda la verdad es que es súper sencillo solo necesitan el ganchito y de hecho si tiene un poquito pelo les ayuda a crear como este volumen me parece maravilloso y es muy fácil para el tercer peinado vamos a hacer dos trenzas una a este lado y vamos a hacer otra a este lado normales sin añadir partes nada súper sencillas cuando ya tenga las dos trenzas normalitas lo que hacen es pasarlas hacia atrás y juntarlas con un cauchito en la parte de atrás así y lo que van a hacer ahora es que las van a bajar un poquito así van a coger esto y van a voltear así y por esta entradita vamos a pasar todo el pelo de abajo y apretamos la colita y nos queda una cola de caballo con una trenza y ahora lo que voy a hacer para que no sean tan pegadas es abrirlas y algo así les quedaría la verdad es que ustedes pueden dejarlo con la trenza como la del inicio pero a mí me gusta abrirlas ustedes saben es mi obsesión porque se ve como con más estilo este peinado que es súper fácil y súper rápido un peinado o truco realmente este es un truco y me encanta porque es con un lapicero entonces lo que vamos a hacer es dividir un pedacito hacia adelante otro pedacito hacia adelante es muy parecido al tercero pero sin tren cogemos en la parte del centro una colita de caballo normal y lo que hacemos es coger un lapicero y ponerlo en el centro así luego cogen el lado izquierdo y lo pasan por arriba del lapicero lo sostienen ahí y luego pasan el lado derecho por debajo y lo que hacen con las dos partes de abajo es juntarlas con un caucho lo aprietan hacia abajo sacan el lapicero y les queda algo así lo amo y siempre asegúrense de apretar bien el cauchito de abajo para que no se vea a los lados sino que lo aprietan hacia la raíz y sueltan la parte de arriba y algo así les queda y listo esos fueron los cuatro trucos para peinado súper fácil de verdad que no tienen que saber hacer trenzas en maromas no es muy fácil cuéntenme cuál fue su preferido a mí me encanta el del lapicero porque siento que es muy fácil y de verdad hace la diferencia porque se ve súper elegante dejen en los comentarios cuál fue su favorito y espero que les haya servido que les haya gustado les voy a dejar por acá mi instagram todas mis redes sociales abajo también por si quieren ir a ver los vídeos que estoy poniendo por allá las fotos esto y lo otro y nos vemos en el próximo vídeo gracias por ver chao ¡Gracias!